¿Qué es la escala crítica? El día de hoy amanecimos con 4.42, a esta hora que son las 12 del día, maneja ya una escala de 4.42, se refiere que vaya en descenso y no esperemos ahorita que vaya a subir respecto a tomar precauciones si sigue lloviendo en la zona montañosa que es lo que causa que todo el escurrimiento empiece a inflarse el río, pero hasta ahorita no hay ningún peligro. Ha habido picos, ¿no? ¿Así se comporta? ¿Es normal? Sí, es normal, es un río de respuesta rápida, tanto tiende a subir muy rápido como a bajar. Sí. ¿Alguna recomendación que hagas? Pues estar atentos a los informes de las autoridades y no caer en el pánico en malas publicaciones que luego se manejan en las redes sociales, sino estar atentos en las páginas oficiales como es la Secretaría de Protección Civil y la CONAGUA. Aquí, ¿cuál es su desempeño? ¿Cuál es su trabajo? Yo me encargo del monitoreo del río. Estamos pendientes aquí 24 horas monitoreando que empiece a subir. ¡Suscríbete al canal!